Noticiero, enlace Magazine Informa ¿Se siente respaldada por las autoridades en este momento o no? Mire, yo ya puse la denuncia, yo espero que las autoridades hagan algo, ¿verdad? Porque no podemos seguir así Mucha gente, tenemos, bueno, yo era una de esas personas que tenía miedo ya poner la denuncia Pero desgraciadamente si no hacemos algo, pues nadie nos va a escuchar ¿Tiene temor a la represalia, señora? Yo no quiero represalias con ellos, pero sí tengo miedo, sí tengo miedo que le vaya a pasar algo más adelante a mi hijo A mi hijo, a mi hija, yo soy viola, nada más tengo a mis dos hijos Sí, sí siento Ahora, está usted bien informado